Con el objeto y objetivo perverso de terror y de pedir que el pueblo se exprese en la calle y estos asesinatos son planificados desde el alto gobierno, nosotros lo vamos a demostrar y lo vamos a denunciar tanto nacional como internacionalmente y en el momento que habrá justicia. También vamos a sesionar para calificar a los presos que están en las cárceles venezolanas por culpa de todo este proceso, como presos de conciencia, puesto que han sido enjuiciados por jueces que están hoy seriamente cuestionados como los jueces de la Sala Constitucional e inclusive de todo el Tribunal Supremo de Justicia y que también tendrán que ser removidos de sus cargos y cuyos fallos y cuyas sentencias carecen de todo valor. De manera pues que los presos y en particular, quiero hablar por el compañero, el hermano Leopoldo López, son presos de conciencia que están ahí solo por impedir del gobierno o solo por anunciarnos que todos estos desastres iban a ocurrir en Venezuela. De manera pues que aquí está su Asamblea Nacional, pueblo de Venezuela, dando la cara. Hay que tener fuerza y fe. Gracias.